Música 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 ¡Vale! Señor, ¿cuáles están mintiendo todavía? No es el partido, es la de mi cerebro. ¡Vale, vale, vale! ¡Ajueve! 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 No, se vante, está aquí. ¡Fuera! ¡Pasemos por! Anda donde el pelotudo que está azul y dile que no tengo que llamar el cable porque si no se va a cortar todo. ¿Cuál es? Sí, que no pisen el cable que se corta. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Se escucharon todos? Claro, el pelotudo azul. ¿Quién va a cortar la transmisión? ¿Cómo están todos? Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión, por supuesto, por LBP, por la vida, por el deporte, para todo Paraguay y América del Mundo, con tensión infinita más allá. Estamos acá con la categoría sub-7 entre escurra. entre escurra y el elenco de tres curra y el cuadro de San Blas. San Blas y escurra cero a cero va a comenzar hasta el sorteo. Moneda al aire. Se los hablamos, por supuesto, a Ropitas al Sol, que está junto con nosotros a L&L Holding, a Peluquería Sammy, a CS Master en Aseos, Disturidora Cari, cuando quiera, profe. Y comenzó a rodar, cuando marcamos 2 con 49, marcamos los tres mejores, ahí te damos atención hacia arriba. Categoría sub-7. Adelante. Jugará el cuadro de escurra. hacia arriba, adelante, el último partido de la jornada. ¡Viva! 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 Queda lesionado al niño, nosotros aprovechamos de pasar la publicidad rápidamente. ¡Claro! ¡Viva! Publicidad de Estudera se porta junto con nosotros. Nosotros lo hablamos cordialmente. hace ese máster, limpieza corporativa, pelucarea, Sammy, ropitas al sol, distribuida, Kari, y a L&L Holding, que hacen posible esta transmisión, junto a ustedes esta velada de bien. Recuerden, ya también estaremos en vivo y en directo de las 15 horas por el deporte para todo para Guayamérica, el mundo de contención, el fin de masa de consumo de siempre, sin hablar de paso del excepcional, 14 en la casa de los chacaretaños. ¡Vení! 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 ¡Vení, pues! ¿Vos querés hablar, vos? ¿Qué? 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 ¿El nombre tuyo cuál es? ¡Tiago! ¿Saludos para alguien, Tiago? ¿Qué? ¿Saludos? ¡Hola! Se arriba el balonazo. Muy bien el portero se salva, San Blas. Tensión que viene. Claro, si quieres salvar a alguien. A Maxi. A Maxi, ya. ¿Alguna novia o no? ¿Eh? ¿Tienes novia? No. A mí me dijeron que vos sí tenías novia, ¿Tienes novia o no? ¡No! A mí me dijeron que sí. Bueno, acá hay un elenco de curra. ¡Falta! ¡Sí, señoras y señores! ¡Falta! 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 ¡Y allá Amarilla! ¡Chicos! ¡Samuel! ¡Samuel! ¿Samuel o no? ¡Gracias! Se para el jugador ya. Marcamos tres minutos. Dos a cero. Un cero para cada lado, ¿no? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Tiro libre peligroso. Aquí puede estar el primero para escurras. Vamos a ver bien el tiro Y... Se fue desviado Desviado y a jugar a El elenco de San Blas del Fondo ¿Cómo habrá quedado el otro, no? Profe Chico Jugará el elenco de escurra ¿Quién es pelota de acá? Se fue el balón Se arriba Chico Profe Pégame el público acá, profe, por favor Pégame el público Ese, ese, ese Es el maldoso, ese nomás Gracias, profe Tienes que hacer caso, eh Que si no se nos va la imagen Y no seguimos el baloncito Que es lo que la gente quiere ver en sus casas Por supuesto, siete minutos Le bajamos dos, cinco minutos De esta primera parte Mano, 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 mano Claro, mano Comenta, no se nos va la imagen Quiere que gane, por supuesto Interactúa con nosotros Para ver quién quiere Quiere que gane este partido Entre escurri y San Blas Categoría Sub-7 Tu publicidad puede estar acá, claro Sí, 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 0991 283765 Tu publicidad puede estar aquí, señoras y señores LIL Holding Importaciones, contacto a nosotros 09814 07632 Salimos también a Ropitas al Sol Que está junto con nosotros 0986 862 706 94, Ciudad de Limpio Destruida Sepol, Pedito Agua El 0992 249 002 CS Master Limpieza Cor Por la tía Contáctanos Al 0971 482 0000 Peluquería Sammy, claro Peluquería Sammy Todos los chicos andan chetitos aquí por Peluquería Sammy Todos con el pelito bien corto Todos bien bonitos, claro Distribuidor de los artículos de aseo Cari Está junto con nosotros Distribuidor de la Cari Otra vez en el suelo Otra vez en el suelo Andaba viendo el partido Los niños, ¿no? Bendita edad Está sub 7 Este sí que es futuro Sub 7 Hablamos de chicos De 6, 5 años Que están jugando Remate el portero Gol Se escurra Se abre el marcador Aquí en la sección Al 14 Escurra 1 Chambla 0 Chambla 0 Ahí está Ahí está Uy Pero le pego fuerte Chico 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 No, no, no No se está jugando No, le decía Ahí por el cable No le iba a dar la Ahí hay gol Gol El elenco de escurra 2 ¿Cuánto va? 2 a 0 2 a 0 Se no quiere decir nada 2 a 0 Oye, gracias por la sintonía Gracias por estar junto con nosotros Esta larga jornada De día viernes Gracias por su sintonía Gracias por estar junto con nosotros Por apoyarnos en este proyecto Para transmitir las formativas Esperamos Poder seguir junto a ustedes Gracias a los auspiciadores Que hacen posible también estas transmisiones Y a ustedes, al público Y a los padres de los chicos también Que colaboran Para poder llegar hasta sus hogares Y tener estos videos Que recuerden Que lo pueden ver en Facebook Y también en nuestro canal de YouTube Que quedan ahí para siempre Que ha guardado el archivo Haciendo el remate Muy bien el portero Salve el cuadro de Uy, scuipa Remate Y ahí gol Descurra nuevamente 3 a 0 Cuando ya marcamos Ya marcamos los 11 minutos ¿Sigieron quién? San Blas Profe Profe Cuando hay penal Para el elenco de San Blas Atención, vamos a ver Viene el remate Acá puede estar el gol El descuento, ahí está Jonás Gracias amigo Ahí está Jonás, se le va a pegar Jonás Viene Jonás y el primero Lo contuvo el portero, se lo perdió Jonás Lo perdió Jonás, lo contuvo el portero Y todo sigue 3 a 0 Cuidado con los cables Chico, 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 chico Saca chicos, están los cables ahí Les puede dar la corriente Ahí señor Una fría por favor Les da la corriente después No, 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 no Está sucio eso Ay señor Dos frías por favor Atención que viene Si arriba sale jugando ya El elenco de San Blas, mano Tres a cero Sigue el marcador ¿Todo bien? Vení pues Saludos para alguien ¿Qué? Saludos para alguien ¿Quieres enviarle saludos a alguien? A mi mamá A tu mamá Tu nombre pues Alessandre Saludos a su madre Alessandre Jugaré al elenco De San Blas del fondo Que se les permite jugar con el pie claro Para poder pasar la mitad de la cancha A los chicos Sacará ya Queda uno ¿Cierto? Que viene Jugando el elenco de escurra Queda un minutito Segundo ya queda Falta Después es la última Más de el primer tiempo Se para ahí ya el amigo Y esta es la última Señoras y señores De este primer tiempo Al arco le va a pegar Claro Al arco le pegó Sale el portero Cero Y puede estar Se lo pierde Y finaliza el primer tiempo Y finaliza el primer tiempo Y finaliza el primer tiempo Al arco le va a pegar Y finaliza el primer tiempo Y finaliza el primer tiempo Al arco le va a pegar Y finaliza el primer tiempo Y finaliza el primer tiempo Gracias Al arco le va a pegar Y finaliza el primer tiempo 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 Gracias 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 Con mi amigo cámara Ahí Y atención Y hay gol Gol de Escurra Señoras y señores Anota el cuarto 4 a 0 El elenco de Escurra Dejá la quieta Ahí Ahí no me deja Vale Comenzó el segundo tiempo Con gol de Escurra 1 a 0 Cuando marcamos recién 30 segundos De esta segunda parte Jugará ya Jugará ya El elenco de Escurra Gana por 4 a 0 Ahí está el 95 Venía el remate Se lo pierde Y ya juega Ahí el elenco El cuadro Descurre que está Completamente rojo Y saque de banda Y favorece A nadie Ahora sí El elenco de San Blas Estamos de la sección Al 14 La casa de los chacariteños Para todo Paraguay América El mundo Las controlaciones El infinito El más en vivo Y en directo Por supuesto Por L.B. Me debe dos goles Me debe dos goles ¿Qué tal? Escurre 4 a 0 En Facebook está saliendo La tele también está saliendo Ah, pero ¡Ay, señor! Seguimos en vivo Y en directo Tres frías Por favor A la mesa 4 Va a jugar el elenco De San Blas Desde el fondo Ay, ay, ay Pero son niños, ¿no? Son niños El futuro Del país Del mundo Lindo transmitir A estos chicos Y esperamos ver De todas estas mitas Que están acá Elegante ¿Qué es lo que? Esperamos ver a estos chicos Algún día en la selección Y triunfando en el fútbol Y en el deporte Otros en el fútbol, ¿no? Esperamos verlos ahí triunfando ¿Por qué no? Tienen todas las armas Todas las herramientas Para poder hacerlo Que es el que viene Remate Mano 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 y penal Marcamos Cinco minutitos No, tres minutos No, 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 no Tien minutos De Ay, señor De la segunda Remate Gol 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 con zapato Y todo Ah, con champion Y todo Con champion Y todo Anote el gol Escurra Y queda arriba Por cinco Con champion Y todo Se fue hacia arriba Con calzado Y todo Hizo el amague Claro Y anotó El quinto Cinco a cero Segundo tiempo Cuatro minutitos Cantá una Remate Remate Y el portero Muy bien Y hay gol Escurra nuevamente Anote el sexto Escurra Riva Por seis a cero Sí, y hay gol Salta yo Salta yo Salta yo Canción Vamos Amor Salta yo Al desafío gracias por la sintonía gracias por estar junto con nosotros este día viernes por compartir por comentar junto con nosotros por apoyar el fútbol formativo sus 15 13 11 9 y 7 que puede estar mano 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 y hay penal para san blas se puede estar y se le fue se le fue se le fue se le fue nuevamente al cuadro de san blas jugará ya o el minuto que se iba ganando porque ha hecho seis goles ah ya juega ya el elenco de escurra están volviendo locos disculpas me están volviendo locos por la que somos el es por envío y en directo remate y hay gol de escurra el séptimo no no fue no cuidado ronaldiño dejamos en el pie faltan es el juez la cobra claro por la falta marcamos los para mí son los siete minutos no siete minutos van de este primer tiempo de este segundo tiempo al parecer vamos a ratificar el tiempo donde la sesión al 14 la casa de los chacariteños con el triunfo de escurra por 6 a 0 frente a san blas cuánto falta profe o cuánto llegamos con tu nombre con tu nombre con tanto 36 de transmisión entonces para hallar el tiempo de ir comentando ustedes el árbitro sale de ahí para el próximo partido le vamos a decir a por supuesto a limpieza por la limpieza corporativa s se máster a 0 9 7 1 4 8 0 0 pero quería sammy incluir a cari y todos los que están junto con nosotros que hacen posible esta transmisión ahí hay tiro y la banda que favorece seguimos acá en vivo y en directo hay corner y puede estar el séptimo vamos a ver qué sucede arquero juega profe profe que viene se fue salen jugar acá sólo la tensión que puede estar se puede remediar después de la puesta le pegó gol gol de elegante no gol para san blas y que a todos 6 a 1 él es el que canta como elegante no l el baile le faltó no el profe le tiene que enseñar que cuando haga un gol tiene que bailar como elegante para que lo celebre que sea que puede estar bien se equivoca y hay gol gol del elenco ahora de escurra 7 a 1 queda el marcador 7 a 1 cuando quedan dos minutos y fracción para que termine el partido dos minutos ronaldiño ronaldiño me debes dos goles ¿dijiste tres goles hiciste uno nomás? ¿ah? ya no puedo decir va, subido, vigilado 3 minutos 3 minutos 3 minutos 2 2 2 y fracción y 2 es que puede estar le pegó del diablo y se fue ese balón juega del fondo el cuadro coronel es cubre nosotros saludamos a todos la gente está en sintonía disculpe si realmente me quedaría que preguntan acá me hablan me tocan la espalda y no me los vamos a concentrar en este último parte de la categoría sub 7 son niños hay que entenderlos todos en algún momento fuimos también fuimos niños los niños no 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 estoy trabajando que es un trabajo la Son que viene. Ya verás, saque de banda. El árbitro está mirando el tiempo Oportunidad de gol Oportunidad puede estalla y tira de esquina a corner 7 a 1 el marcador 7 a 1 el marcador acá Atención que viene el elenco de San Blas Puede estar la recupera escurra pedían falta nada Juegue solamente ahí si falta la cobre el profe Y hay gol de escurra para cerrar el partido con un 8 a 1 Escurra vence En la categoría sub 7 Aquí en la sesión al número 14 Yo comienzo a despedirle, comienzo a dar las gracias a toda la gente que estuvo con nosotros Esta velada Esta tarde y velada de día viernes Gracias por apoyar el futsal formativo A la gente que hizo posible la transmisión, a la gente de San Blas por supuesto, a la gente de Escurra, a los patrocinadores, a los padres, las madres que hicieron posible esta transmisión Esperamos volver a encontrarnos por este futuro, por supuesto, porque este es el futuro del futsal Paraguay Este es el futuro de Paraguay y el futuro es presente en LBP Sport, la vida por el deporte Gracias por su tremenda sintonía Por compartir, recuerde que los partidos los puede ver después en nuestro canal de YouTube Y también los puede ver en nuestro Facebook cuando guste, quedan grabados para la eternidad Dios mediante Así que ya lo sabes Somos LBP Sport, la vida por el deporte Y esta es la última del partido seguramente, ¿no? Claro, en la última puede estar El portero se queda y suena el silbato final Y esto termina Gracias por su sintonía Nos despedimos, chau, chau